¿Por qué, dígame? ¿Por qué cree que Rigo va a ser conocido en todo el mundo? Ay, yo no sé, pero es una corazonada que yo tengo desde hace rato aquí. Yo siento que ese muchacho estaba para grandes cosas y que este pueblo y el país, mejor dicho, le van a quedar chiquitito. Eso, suba más para arriba eso. ¿Sabe qué? Me parece muy bonito que usted piense así de su hijo.